Hola, ¿cómo están? Bueno, para quienes no me conocen, bienvenidos a mi canal. Soy Elena y durante diciembre y posiblemente enero vamos a estar con el consultorio de la doctora Elena. En el consultorio de la doctora Elena ustedes pueden hacer preguntas, entran en comunidad en el canal, hacen preguntas de lo que quieran respecto a su jardín, a problemas que tienen con las plantas, plantas, a especies que no conocen, cómo cultivarlas, plagas, lo que quieran. Y yo les voy a ir respondiendo con un video a cada uno en forma particular. Bueno, arrancamos hoy con la consulta que tengo. Es una consulta de una amiga que vive en Estados Unidos, en Delaware, y tiene una colección de suculentas, tiene queberias, tiene huernias, tiene cotiledón, crásulas, etc. Y me pregunta si es necesario que ella calefaccione su invernáculo, que lo tiene con nylon, un invernadero de polietileno, macetas de terracota con sustrato, 90% mineral y 10% con humus. Bueno, el tema de la calefacción es todo un problema porque tiene que ver con qué plantas tenemos. Por ejemplo, yo tengo un invernáculo de polietileno, vivo en Buenos Aires, Argentina, he llegado en inviernos a menos 4 grados, pero normalmente por debajo de 0 grados tengo pocas noches, y en verano estamos en 30 y pico. No nieva, como en Delaware, en Delaware nieva, pero también tenemos como días fríos. Las equeberias, porque el 70% de la colección es equeberias, las equeberias toleran bastante bien el frío, son de México, de las montañas de México, con lo cual toleran muchísima amplitud térmica, mucho calor de día y de noche, mucho frío. Ahora, ¿cómo hacemos con esta colección en estas condiciones? Yo te recomiendo que solamente calefacciones cuando baja de 0 grados, o sea, mi colección ha llegado noches de 0 grados y no he tenido ningún problema en invernáculo, aún con las huernias, que son mucho más tropicales que lo que sería una equeberia. Entonces, ¿por qué más tropicales? Porque son de África y tienen otras condiciones de clima y otras condiciones de suelo, de crecimiento, entonces, además son tallos muy carnosos. En el caso de la equeberia, son hojas muy carnosas, que acumulan mucha agua, por lo tanto, eso sí que tenemos que tener cuidado, que no se hielen, que esas hojas no se hielen, porque si se hielan sí estamos en problemas. Entonces, yo lo que te recomiendo es, si la temperatura está cercana a 0 grados, no pasa nada, el problema es cuando baja de 0 grados y dura mucho tiempo, o sea, cuando hay heladas que duran mucho tiempo, ahí el daño es muy importante. Entonces, respecto a esto, te recomiendo que solamente calefacciones, podés calefaccionar, vos me dijiste acá tenés lámparas de calor, leña, radiador, lo que quieras. El invernáculo cuando baja de 0, yo normalmente en las noches que veo que puede helar, que puede estar debajo de 0, preparo unos calefactores que tengo chiquititos, que son de querosén, y los enciendo lo más tarde posible, cerca de las 12 de la noche, y los apago a las 7, 8 de la noche, antes que me quede sin combustible. Y con eso, lo que hace es hacer que esas plantas no se hielen. Y están perfectas, no tienen ningún daño, no hay problema. En realidad, vos me preguntás si, a partir de qué temperatura debo calefaccionar, 0, 10 o 15, no, con este tipo de plantas, con las plantas que tenés, no deberías calefaccionar en estas temperaturas, ni en 10 ni en 15, y en 0, cuando baja de 0, o ves que hay probabilidad de que hiele, hay calefacciones. Yo lo que hago también, para proteger las plantas dentro del invernáculo, en invierno, es ponerles tela antihelada. O sea, que además de la malla cobertora de nylon, les pongo tela antihelada, esa tela antihelada protege las plantas, es como una tela blanca transparente, como la tela de los pañales, de los bebés. Acá le decimos pau pau, allá no sé qué nombre tendrá. Es una tela muy finita, que viene en colores, se usa para también decoraciones de fiestas, etc. Vienen un montón de colores. Bueno, la blanca, yo armo túneles y tapo las plantas con eso, cuando veo que son plantas muy sensibles o hace mucho frío. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque si son plantas adultas, estamos, como te digo, no hay ningún problema. El tema son las plantas bebés. Si vos vas a sembrar, vas a tener plantas bebés de lo que fuera, de suculentas, de cactus, de hortícolas, de lo que fuera, ahí sí, o de florales, necesitas una temperatura mayor. Normalmente, las plantas bebés sí tienen que estar por arriba de 10 grados. Entonces, ahí sí tendrías que, si tenés un sector particular de plantas bebés, calefaccionar ese sector para que esté por encima de 10 grados. Porque son plantas mucho más sensibles, que el frío les hace mucho más daño que una planta adulta. Bueno, espero que haya servido mi respuesta de hoy. Cualquier duda, me volvés a preguntar. Bueno, nos vemos en la próxima consulta. Gracias por acompañarme y, bueno, espero que les gusten los videos. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!